Para mí El Poder del Perro es una película sobrevalorada donde realmente no pasa absolutamente nada. Además creo que está criticada erróneamente ya que se están yendo contra el personaje de Phil cuando hay otro que es todavía mucho más maquiavélico. En fin, en esta reseña hay spoilers al final, así es que quédense bajo su propio riesgo. ¿Cómo están CyberSouls gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva review de cine. El día de hoy nos toca El Poder del Perro y bueno pues muchísimas gracias a todos los que ya se suscribieron al canal, que activaron la campanita y que por supuesto visitan todas mis redes sociales, se las dejo allá abajo en la descripción. Vaya, el día de hoy tenemos una película que posiblemente esté galardonada por los premios Oscar y ya vimos que en los Globos de Oro se llevó varios premios importantes, pero francamente no creo que sea por su historia en lo particular, sino por las actuaciones. Les cuento un poquito de qué va esta película. La historia es de dos hermanos que tienen una relación un tanto incómoda ya que son muy diferentes el uno del otro. Cumberbatch, que es Phil, bueno pues es el hermano vaquero forjado a la antigüita, serio y hablador, que le gusta ensuciarse las manos y arrear ganado, pero muy en el fondo se nota que odia su vida y lo refleja también insultando y haciéndole bullying a los demás. Por otro lado tenemos a George, que es completamente lo contrario, un tipo callado, amable, que se nota a leguas, que quería estudiar, ser alguien importante en la sociedad. Una persona, entre comillas, tranquila, que se casa en secreto con una viuda y se la lleva a vivir a su propia casa, donde pues se encuentra también su hermano. Lugar donde van a empezar pues una rígida batalla de personalidades, de egos, de celos, donde se develará más que una simple enemistad entre estos dos. Esta película es de esas que parece que algo va a suceder, así como las películas de suspenso o de terror, pero nunca pasa realmente nada. Siendo muy francos y a mi parecer, de mi punto de vista personal, este es un anti-western, nos habla de la vida simple, la verdad, de dos hermanos que pues simplemente no logran comprenderse y conocerse el uno al otro. Y para colmo, el matrimonio de uno de ellos pues lleva a una consecuencia mortal a uno de estos hermanos. Eso sí, les puedo decir que está adornada de hermosos y bellos paisajes. La verdad es que los drones hacen un trabajo increíble, una fotografía muy suave, muy bella, que pues ustedes van a poder observar durante toda la película. Es una película muy visual y por supuesto la música de fondo que wow, está impresionante. Existen momentos en la película donde hay música estridente y hay ciertos comportamientos de los personajes bastante extraños donde realmente te intrigas y dices qué es lo que va a pasar aquí. Y algo malo va a suceder, pero finalmente nada, nada pasa. Créanme que así me tuvo casi las dos horas de la película. Y bueno, eso sí, como les digo, las actuaciones son de 10. J.C. Plemons, que yo le llamo el Matt Damon malo. La verdad es que hace un papel excelente aquí como el hermano serio, el hermano entre comillas tranquilo porque también él como que le vale mouse todo lo que diga a su hermano y él hace su vida. Kristen Dunst, un papel dramático de una mujer alcohólica también muy interesante. Y por supuesto tenemos a Benedict Cumberbatch, el cual también se lleva una gran parte de la película por su actuación. Un hombre bastante camaleónico, lo podemos ver en el código Enigma, ahí como científico. Lo podemos ver como superhéroe en Doctor Strange. Y ahora lo vemos aquí como un vaquero, un cowboy. Muy interesante su papel. La verdad es que a mí me parece más una víctima. Y eso se los voy a explicar en la parte con spoilers. Y bueno, pues a pesar de estar muy bien dirigida, una historia que de alguna manera te mantiene intrigado, es muy simple. O sea, es la vida, la vida ahí en un rancho. No tiene gran mensaje en lo particular para mí. Y el gran, gran final parece más una coincidencia de actos que van sucediendo en la historia que un plan maquiavélico. Así es que por esta razón, yo le voy a poner un 6.5 a esta película. Más que nada por sus hermosos paisajes. Porque vas a disfrutar de una película que visualmente se ve muy pero muy bien, a pesar de que es muy árida en muchos aspectos. Y por las actuaciones, por supuesto, me parece que también se llevan un 10 todos los actores que vemos ahí. La verdad es que lo hacen bastante bien, a pesar de ser pocos. Sin embargo, no tengo ninguna razón para revisitarla en Netflix nuevamente. Es de esas películas que ves una vez y San se acabó. Y bueno, pues hasta aquí terminamos la parte sin spoilers. A partir de este momento, si ustedes no han visto la película, les recomiendo que mejor vayan a verla a Netflix y posteriormente regresen. Ya que voy a explicar el final y algunas cosas que pienso acerca del personaje principal. De hecho, les puedo decir que las reseñas que he podido ver o escuchar resultan que están decantadas hacia la crítica de la supuesta masculinidad tóxica del personaje de Phil. No lo estoy defendiendo. Realmente, pues es intragable el señor, es un higadito el cual, pues es como tener al abuelito gruñón ahí en la casa y que no estás cómodo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y la verdad, bueno, pues están dejando también de lado estas críticas al verdadero asesino despiadado que realmente es Peter, el hijo afeminado de la señora Gordon, el que comete el crimen final. Él es justamente el que comete no solo uno, sino dos crímenes atroces. Y sí, Phil podrá ser una persona completamente difícil de tragar, dura, cascarrabias, inaguantable por su mal genio. Pero la verdad es que yo jamás lo vi alterado así al mil por ciento como para golpear a alguien, gritando en toda la película. Era sarcástico, hacía cosas que definitivamente colmaban el plato a cualquiera. Pero él ni siquiera violó a nadie, ni golpeó a nadie, ni se pasó de la raya con su propio hermano que parecía que eso era lo que iba a suceder justo al final de la película, ¿no? Se esperaba mucho más como para que él fuera el supuesto tirano de la película. Él era más, para mí en lo particular, por lo que vi una víctima, el cual estaba algo celoso de que una mujer pues acaparase a su hermano. Y además, pues dos extraños, que era la mujer de su hermano y el chico, invadieran su finca y su privacidad al momento de que pues su hermano decidió llevárselos al mismo lugar para vivir. Oigan, no sé ustedes, pero cualquier familia en la cual digas me voy a casar, pues lo ideal es que te vayas a tu propia casa, ¿no? Y no que vivas meses en la casa de tu hermano o en la casa de tus padres, porque si no va a haber problemas, ¿no? Es normal, o sea, caray, que existan este tipo de roces. Y yo pensé que Phil iba pues a golpear a la esposa de su hermano cuando vendió sus pieles o algo así, que iba a arder Troya. Pero no, Phil simplemente se puso a gritar en su propio establo y a pegarle a cosas que había ahí y a llorar. O sea, el hombre estaba llorando de impotencia de que no podía hacer nada. Su hermano solo entró muy tranquilo y dijo, discúlpala, mi esposa está mal, con permiso, me voy y ya no te voy a escuchar. Así tal cual, o sea, ese Phil para mí realmente víctima. El verdadero villano de esta película se llama nada más y nada menos que Peter Gordon. El hijo de la viuda, ese chamaco, mató no solo a Phil envenenándolo con el ántrax de una vaca muerta, sino que también mató a su anterior padre ahorcándolo. Y eso lo describe en los primeros cinco minutos de la película y también donde está en el establo con Phil. Ahí le dice, mi padre creía que yo no iba a hacer lo suficiente, ¿no? O sea, como si dice, yo sí tenía la fuerza como para hacer algo así. Y pues ahí le está diciendo a Phil justamente que pues iba a cometer un acto atroz también con él. Lo más extraño es que pues este personaje, como les digo, se le toma como el héroe, siendo que él es la mente más retorcida de toda la película. Y bueno, pues yo no sé en qué momento los seres humanos decidimos que matar a una persona por ser cascarrabias estaba bien. Caray, pues yo creo que estamos en un mundo al revés. Lo más raro es que el mismo Phil, mucho antes, a mitad de la película, se redimió y dejó de molestar al muchacho. Incluso quiso ser su amigo realmente, ¿no? Y si se quejaba, por ejemplo, no sé, a lo mejor si se quejaba de la madre, que pero era porque era una alcohólica y estaba causando problemas en la casa. Ellos eran los dos verdaderos villanos de la película. Ella provocaba a Phil, incluso lo provocó de una manera impresionante al vender sus pieles. Y aún así no le hizo absolutamente nada, solo pues evidenció la verdad de que la mujer tenía un grave problema con el alcohol. Se lo dijo a su esposo, se lo gritó, o más bien se lo dijo a su hermano, perdón, y se lo gritó. Pero él, como si nada, se regresó. Y bueno, que cómo fue este rollo de que Peter Gordon, el hijo de la viuda, mató al tío Phil. Cómo fue este rollo, parece chiste, la verdad, más que una realidad. Sucede que Phil se corta la mano con unos troncos casualmente, casualmente porque estaban viendo un conejo, no lo provocó Peter ni nadie. Y también, qué casualidad que la esposa de George, alcoholizada, estamos hablando del personaje de Kristen Dunst, pues de repente decidiera vender las pieles con las que Phil estaba haciendo una cuerda. Una cuerda que, por cierto, le iba a regalar a Peter, el hijo de esta viuda. En ese momento, Pete, pues su sobrino, decide regalarle sus cuerdas de vaca infectadas que había cortado en un momento dado de una vaca. Y Phil, con una cortada a flor de piel que tenía ahí cuando estaba levantando unos troncos, pues se infecta de ántrax y, bueno, pues al tocar las cuerdas que justamente estaban, pues de esta vaca infectada de ántrax, pues muere. Muere casi instantáneamente. Al otro día ya se sentía muy mal y, pfff, cataplum, se acabó la historia. Qué curioso, ¿no? Que Phil se cortara antes así como de la nada. Y más curioso que fuese cuando regalaron sus pieles y todo para que justamente Peter llegara, qué extraño, y le regalara las cuerdas para que continuara esa cuerda que, pues incluso le iban a regalar a él. La neta, la neta es que yo no me creí ese final. Francamente, no le vi sentido alguno a esta película en ese aspecto. Y mucho peor las conclusiones que algunos están, pues, haciendo ahí de Phil como un villano súper tóxico, súper malo. ¡Qué Dios mío! ¡Qué horrible villano! Mientras que él, pues más bien, era como una víctima muy atormentado. Sí, una persona gruñona, una persona con un carácter muy fuerte por su pasado gay y la responsabilidad del negocio familiar, el cual parecía que su hermano le valía tres pepinos ese negocio. Y él, pues, tenía toda la responsabilidad de arrear el ganado, de estar ahí con las personas que contrataban y todo ese rollo, ¿no? ¿Quieren ver verdaderos villanos? Les recomiendo ver otras películas, realmente, para catalogarlos así, como Moodbound, que también es una película original de Netflix, que, por cierto, esa película de Moodbound debió ganar el Oscar hace como cuatro años. O el personaje de Tom Hardy también en El Renacido, esta película de Iñárritu. O incluso la última película de Tom Holland, ¿no? Donde vemos a Robert Pattinson, el diablo a todas horas. Ahí hay dos villanos que, vaya, en serio, están muy, pero muy claros y que definitivamente se merecen, pues, todo el repudio de la crítica y de las personas que los están tomando como, pues, personajes referentes a la villanía, al exceso de poder, al pasadito de lanza, realmente al personaje que merece el peor castigo. Tampoco estoy aquí para defender al personaje de Phil, simplemente para evidenciar que él fue la víctima en esta película llamada El Poder del Perro, que aún así, pues sí, tal vez tendría un poco de sentido el título, El Poder del Perro, que ladra, pero que no muerde, la neta, porque Phil jamás mordió y aún así me lo sacrificaron. En fin, pues saquen sus propias conclusiones en casa, díganme, ¿ustedes qué opinan? Creo que pasé peores momentos con familiares muy cercanos que realmente dices tú, a la mecha este brother golpeó a tal persona o sacó a su hijo de la casa o hizo esto. Y eso sí, esos sí son villanos y los vemos en cada esquina aquí en México y en Latinoamérica todavía. Muchísimas gracias por ver este review. Cuídense mucho, estaremos reseñando más películas de los premios Oscar, así es que estén muy pendientes. Yo soy Inés, gracias por suscribirse, activar la campanita, checar todas mis redes sociales y por supuesto, compartir este video para que más personas lo vean y dejar su poderoso like. Que la omnipresencia me los bendiga a todos. ¡Chao, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!